Carlos Astrada nació en Córdoba un 26 de febrero de 1894 y falleció en Buenos Aires un 23 de diciembre de 1970. En el medio se convertiría en uno de los filósofos más importantes de nuestra historia con un pensamiento singularísimo. En 1926, gracias a su ensayo El problema epistemológico en la filosofía, ganaría una beca para estudiar en Alemania. Entonces recorrería las ciudades de Bonn, de Colonia y de Friburgo y allí, en ese recorrido, va a entablar relaciones con nada más y nada menos que Edmund Husser, Max Scheller y el propio Martin Heidegger con quien mantendrá una relación epistolar durante años. Sus influencias van desde Hegel y Marx hasta Nietzsche pasando por el existencialismo. Durante los años del peronismo clásico, es decir, entre 1946 y 1955, se convertiría en uno de los principales agentes culturales desde las propias casas de estudio ocupando lugares muy importantes allí. Será uno de los hacedores del primer congreso de filosofía realizado en la ciudad de Mendoza en 1949 y patrocinado por el gobierno de Perón, quien tendrá allí una intervención clave con un texto que luego será publicado con el nombre de la comunidad organizada. En 1948 sale la primera edición del mito gaucho y allí, nos dice Carlos Astrada, se propone en términos kantianos realizar una antropología pragmática del ser nacional. ¿Hay un ser nacional? ¿Qué significa el ser argentino? Son algunas de las preguntas que se plantea Carlos Astrada en el mito gaucho. Y aparece una idea, la idea de la pampa, la idea de la pampa como realización precisamente del ser existencial, ontológico, es decir, como la pampa un lugar de proyección de lo argentino. Y aparecen tres elementos, el mito, la pampa y la proyección allí hacia el futuro precisamente de nuestro ser nacional. Es el ser telúrico, el ser de la pampa, el que sobreimprime sobre el carácter nacional algo del orden de un existenciario anímico. Es a partir de la recuperación del Martín Fierro y de ese ser nacional que se proyecta hacia el futuro, pero recuperando ciertos caracteres identitarios, ciertas formas identitarias de nuestro ser que solo se realizan en el presente a partir de una idea clave, que es la idea de comunidad. Por eso la idea de mito es fundamental, porque el mito no agota las posibilidades de lo fáctico, de lo concreto. Muy por el contrario, el mito nos abre a las posibilidades más propias, pero esas posibilidades solo se realizarán en una comunidad que recupere las tradiciones más auténticas, pero que no se cierre precisamente a las nuevas formas de concebir lo humano. Por eso Carlos Astrada es fundamental, porque de Marx y Hegel hasta el existencialismo y pasando por la valoración nichiana, como decía Nietzsche, valorar es crear nuevos sentidos. Y Carlos Astrada, a lo largo de su obra, tratará de crear nuevos sentidos para habitar nuestro propio suelo.